porque ya tenemos en contacto a otro luchador. Hablamos con Julio Piumato, dirigente de la CGT y de la Unión de Empleados Judiciales. ¿Julio? ¿Hola? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañero. Bueno, estamos contentísimos de poder conectarnos con vos, líderes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, ahí lo digo bien, y además, secretario de Derechos Humanos de la CGT, bueno, que en este momento complejo en la Argentina, además, ustedes desde el sector de empleados de la justicia vienen sufriendo una serie de atropellos en el marco del reclamo que están haciendo salarial. Sí, sí, tal cual, tal cual. Primero, en el marco de las políticas de ajuste que lleva adelante este gobierno contra los trabajadores, contra los jubilados y contra la mayoría de los argentinos, nosotros venimos perdiendo, a pesar de todo lo que luchamos, venimos perdiendo un 22,9% de nuestro salario desde que asumió este gobierno y, bueno, esto hace que tengamos que recurrir a las medidas de acción hace bastante tiempo, casi sin solución de continuidad. Y, bueno, en el marco de esto, la semana pasada sufrimos una brutal represión en uno de los acostumbrados aterazos que hacemos en el orden a nivel nacional y que acá en la Ciudad de Buenos Aires se hace dentro del Palacio de Justicia, ¿no? Y digo, toda represión es inaceptable, pero, bueno, la que sufrimos nosotros muestra la metodología que tiene este gobierno de que Bullrich está en el Ministerio de Seguridad. Bueno, algo similar, en otro orden, mucho más grande, se vio esta semana en la represión a la marcha contra el veto a los jubilados, ¿no? Y que es esa sensación de buscar provocar, ¿no? De buscar permanentemente la guardia de infantería provocar a los trabajadores que manifiestan o a los jubilados para poner excusa de desencadenar una brutal represión, ¿no? En el caso nuestro, nosotros, en los banderazos, los actos los hacemos acá en Capital, adentro del Palacio de Tribunales, donde, bueno, hacemos el mensaje a los compañeros y después, cuando termina el acto, abandonamos entre todos por la única entrada habilita de la justicia que es la de la cajeta Alcahuano, como descender del cuarto piso o lleva su tiempo porque las escaleras son angostas. Nosotros siempre esperamos en que las escalinatas que vaya llegando la totalidad de los compañeros porque la mayoría no trabaja en el Palacio sino trabaja en edificios en la zona de tribunales, ¿no? Y, bueno, cuando terminamos esto siempre salimos de las escalinatas del Palacio, cruzamos Talcahuano durante cinco minutos más o menos, que es lo que tarda en la desconcentración, queda cortada la calle Talcahuano, pero es por muy poco tiempo, ¿no? Mientras salen los compañeros y, bueno, termina así la protesta. Bueno, y la semana pasada, insólitamente porque esta modalidad la conoce, porque obviamente desde que está el famoso protocolo vigente, cada vez que hacemos esta actividad hay un cordón de la Guardia Infantería sobre la calle Talcahuano, ¿no? Así que ellos saben bien que nuestra modalidad es salir y desconcentrar en breves minutos. Así que esta vuelta no hicimos nada diferente, lo que sí evidentemente tenían otra directiva, la fuerza de seguridad, que era provocar y desencadenar una represión tremenda, ¿no? Justamente, o por experiencia o por intuición, yo terminé ese banderazo en el cuarto piso del Palacio diciendo que era que salíamos, no hiciéramos lugar a ningún tipo de provocación. Bueno, y eso fue lo que hicimos, pero insólitamente cuando ya nos retiramos tenemos mil imágenes, ¿no?, de las compañeras y compañeros que habían quedado detrás, que grabaron todo el tema, fuimos prácticamente arrollados violentamente por esa cadena humana que hace la represión en todas las marchas, y empujando a las compañeras. Cuando ya nos retiramos de las imágenes, vos podés advertir que los compañeros que tenían los bombos ya tenían los bombos sobre la cabeza, ¿no?, retirándose, es decir, para subir a la vereda de la Plaza Lavalle, y sin embargo fue terrible. Y como no hubo reacciones de parte nuestra a los empujones brutales que recibían las compañeras, lo único que tenía yo era darme vuelta, acercarme al cordón y decirle que parara la mano que ya nos estábamos yendo. Y ahí fue como dieron la orden el jefe del operativo, me descargó esos gases terribles, ¿no?, para las pimientas, porque tienen una combinación que ya se sabe que es estremebunda, ¿no? Pero empezaron conmigo e inmediatamente descargaron sobre todas las compañeras y compañeros esos gases, incluso hubo balas de goma, en algo realmente increíble e insólito, incluso manotean a un compañero, todo dentro de un concierto planificado, ¿no?, un modus operandi que lo hacen siempre, lo manotean a un compañero que estaba de espaldas a ese cordón, tratando de detener para que las compañeras pudieran arribar a la vereda sin caer por los empujones que recibían, lo manotean desde atrás, lo tiran al suelo, se le tiran cuatro encima y lo muelen a golpe, ¿no?, está todo filmado, y después aduciendo que era desacato y resistencia a la autoridad cuando el compañero estaba de espaldas. Bueno, fue muy duro. No, es terrible esto que contabas y bien señalabas, insólito, porque en la casa, digamos, en el Palacio del Tribunal, no es que, digamos, en el lugar donde debiera la justicia y el respeto por las leyes debía ser la norma, ¿no?, lo fundamental, lo fundacional del Palacio de Justicia del sistema judicial es ese, ¿no?, y sin embargo ahí se atrevieron a todo lo que vos estás detallando. Pero, por eso, lo que hay que ver es que es una metodología, una... Fíjate vos que los dos diarios principales después hablaban de la represión, pero usaban la palabra enfrentamiento, ¿no?, algo que usan permanentemente desde el gobierno de seguridad para justificar que la represión es la respuesta a una actitud beligerante de los que manifiestan, ¿no? Pasó aquella represión de la ley base cuando, como bien dice, como bien dice hasta la jueza Servini, no le llevaron ninguno de los que quemaron esos dos autos, cuando es clarito que lo quemaron servicios servicios del gobierno, ¿no? Y, bueno, acá pasó lo mismo en la represión de esta semana, ¿no?, cuando voltean esas imágenes que están en todos los medios que voltean las vallas, está muy analizado casi con complicidad policial para después justificar el comienzo de la represión porque prácticamente hasta que pasó eso de la zona liberada y de todas las personas que rompieron las vallas no detuvieron a nadie, ¿no? Así que hay una modalidad de generar la agresión y después justificar la represión, ¿no? Bueno, en el tema nuestro no lo pudieron hacer, no hay ninguna justificación, nosotros hemos hecho ya la denuncia penal, está tramitando en Comodoro Pi y tenemos decenas de filmaciones porque las compañías y compañeros que quedaron descendiendo las escalinatas filmaron todo y como me decía la fiscal que intervino en la prevención que hizo la policía supuestamente de los incidentes donde acusan a este compañero nuestro de desacato y resistencia a la autoridad ya lo dejaron sobreseído porque la policía no acompañó ni siquiera una ínfima a pesar que todos sabemos que filman todo no acompañaron ninguna filmación según me dijo la fiscal interviniente porque realmente no podían justificar como resistencia cuando fue una agresión alevosa a un compañero que pacíficamente y de espaldas trataba de impedir el atropello que sobre compañeras y defensas estaba generando ese cordón policial pero lo más lindo que si vos ves la filmación se ve clarito que el jefe del operativo recibe una llamada telefónica donde evidentemente es leal la orden de atacar cuando ya estaba terminando todo y más allá de ese cordón agresivo habían seis o siete o ocho elementos de la guardia digamos manipulando los famosos cerosoles agitándolos ya como preparando el momento para utilizarlo cuando lo que veían ahí no era una actitud beligerante de los que habíamos manifestado sino evidentemente nos estábamos retirando y sin haber recibido ninguna intimación abandonar la calle nos estábamos retirando así que como yo digo fue una represión que tomó el color de un escarmiento injustificado y una represión injustificada bueno pero son los tiempos que vivimos lo que pasó esta semana fue en otra dimensión o en otra magnitud pero pasó lo mismo con la nena brutalmente lastimada nosotros también tenemos imágenes después de la primera andanada de gas de ese gas pimienta que es peor que el gas pimienta hay que sentirlo es tremendo después también se ve cuando ya está todo como la policía pasaba entre los manifestantes que estaban atendiendo a los que habían sido agredidos yo estaba entre ellos y ellos seguían vaciando a mansalva ese gas terrible hay hasta bueno como vos señalás un modus operandi una manera de actuar provocando intentando provocar y hace uno piensa cuando cuando el presidente Milley dice que con relación al hambre y a y a la situación económica bueno el pueblo la gente sabrá que es lo que tiene que hacer da como la sensación de que con estas provocaciones violentas también están procurando desde ese mismo lado la gente sabrá que es lo que tiene que hacer porque si te pegan que es lo que tenés que hacer y bueno evidentemente tenés que defenderte algún tipo de hay que organizar yo creo que hay que ser inteligente viste porque a eso apuntado ellos estarían provocando una reacción equivalente y pensando que la gente tiene la cabeza de la misma forma que ellos claro vos fijate cuando fue la ley bases que en realidad no hubo ninguna acción agresiva salvo ese evidente hecha por los servicios ese evidente quema de autos que vuelvo a decir la propia jueza Cervini la propia jueza Cervini dice no me trajeron ninguno de los que están filmados quemando los autos que cosa extraña ¿no? este lo manifiesta en su lo manifiesta tal cual en su resolución pero acordate que ahí el presidente habló de golpe de estado de terrorismo y realmente por lo que pasó en eso no se justifican esas palabras yo creo que tenían preparado una provocación mucho más grande sobre las columnas yo tengo mi tesis que era sobre las columnas de camioneros que encabezaba Pablo Moyano que ha noticiado de que iba a ser objeto de provocación ellos pensando inocentemente que como los camioneros son calentones iban a reaccionar y ahí se iba a generar una batalla campal importante que hubiera justificado este hubiera disfrazado la planificada quema de autos y justificado ese exabruto de hablar de golpe de estado ¿no? pero como no pasó nada de eso como los detenidos fueron detenidos al voleo en la desconcentración lo mismo que pasó el otro día en la marcha de los jubilados porque la represión en la marcha de los jubilados empieza después que se retiran todas las columnas organizadas entonces acá lo que se ve es que hay una una permanente provocación para después auto victimizarse ¿no? la fuerza de gobierno y justificar esa represión brutal por ahora el pueblo argentino los trabajadores hemos sido inteligentes y tampoco nos dejamos amedrentar nosotros al día siguiente hicimos un nuevo banderazo esta vez frente al consejo de la magistratura este ahí no no se animaron en ese reprimirnos este y obviamente lo que generó como reacción fue que las protestas de esta semana fueran muchísimo incluso más numerosas que las anteriores y además fue tan escandaloso y tan claro lo que pasó que recibimos la solidaridad y el repudio del consejo de la magistratura del presidente de la corte de todas las corrientes de la asociación de magistrados de la asociación de fiscales de superiores tribunales de justicia del interior del país es decir toda la comunidad judicial nacional reaccionó claramente frente a esa brutal represión sobre una protesta que como saben todos las protestas de los judiciales son absolutamente pacíficas así que bueno en ese sentido y por esta vez le salió el tiro por la culata pero hay que estar firmes sabiendo que el que no tiene respuesta para dar a la necesidad de la gente de los trabajadores de los jubilados utiliza esta metodología para confundir al resto de la población y los que son victimarios pretender convertirse en víctimas pero lo importante tampoco es dejar correr el velo de lo que está pasando e identificar que hoy la lucha es para reivindicar la defensa de nuestros salarios para reivindicar la defensa de nuestros derechos y en el caso nuestro para defender la independencia de la justicia que hoy está siendo pisoteada desde el punto de vista económico con este ahogo presupuestario y la amenaza de que para nadie le viene el presupuesto va a estar más acotado lo que significa directamente no importar que la justicia funcione en la Argentina ¿no? Julio lamentablemente ya tenemos que ir despidiéndote porque bueno pero tocaste todos todos los temas así que me parece que no sé si querés dejar un mensaje está bueno esta situación del protocolo represivo que desde muchos lugares ha sido señalado como inconstitucional esto de la violencia que no es solamente violencia física sino que la quita de derechos y la la quita de prestaciones para las personas jubiladas para las personas que más lo necesitan ya es una violencia que mientan descaradamente hablando de la inflación cuando en los bolsillos de los y las argentinas notamos que ahí cada vez se enflaquecen más y vos señalás que han perdido 22% en lo que va el del año los saberes de los judiciales bueno todo eso es violencia ¿cómo seguimos entonces Julio Piumato? bueno en primer término te digo que nosotros en nuestra denuncia que nos hemos presentado también como parte escerellante también planteamos la inconstitucionalidad del protocolo de Patricia Bullrich y además pedimos que no solo se investigue y se sancione a los ejecutores de la represión sino a los que a los que la ordenaron desde los puntos más más elevados del sistema está claro que ellos recibieron órdenes se ven las imágenes que la represión empieza después que el jefe del operativo recibió una llamada telefónica y bueno también con lo que pasó en la represión del otro día lo de la nena la defensa que hizo Patricia Bullrich y la segunda en seguridad está claro que responden a un modus operandi que está diseñado desde lo más alto de la cartera de seguridad así que nosotros vamos a pedir que se investigue todo porque si algo hay que respetar en la Argentina es el libre el derecho a la protesta cuando uno se ve pisoteado en su derecho nosotros vamos a seguir de la misma forma nosotros la semana que viene vamos a presentar a la corte el viernes es decir ayer cumplimos un paro nacional de 24 horas la semana que viene vamos a presentar nuestro pedido de recomposición a la corte por el mes de septiembre y bueno vamos a hacer un plenario de delegados donde definiremos seguramente la continuidad del plan de acción porque lo que no están dispuestos los judiciales en silencio a dejar que pisoteen el nivel salarial que nos costó décadas alcanzar y que hoy sin ningún justificativo y sin ningún conocimiento de cómo funciona la justicia desde el gobierno como pasa con el resto de los trabajadores están dispuestos a avasallar en el caso de la justicia además tiene un condimento especial porque nosotros no tenemos la posibilidad de tener otro trabajo estamos obligados a tener dedicación exclusiva incluso quienes tienen un título no pueden ejercerlo libremente sea de abogado contador psicólogo lo que sea así que estamos obligados a defender nuestro salario porque es el único ingreso posible que tenemos los trabajadores judiciales por eso vamos a defender lo nuestro como sea dentro siempre de la ley y bueno esquivando esta represión ilegal que hemos sufrido y esperando que recapaciten porque no no hay forma el pueblo argentino no se lo puede llevar al abismo a los empujones y a los golpes este país necesita dignidad necesita tener justicia social fundamentalmente y no que todos los beneficios sean para los que más tienen muchas muchas gracias por este contacto julio y seguiremos llamándote para para tener novedades al respecto a disposición de ustedes buenas tardes gracias